Amigos, en este tercer bloque de Punto Final estamos hablando de muchas cosas, parece una mezcolanza. No, no. Lo que sucede es que hay que ir viendo cómo se dan los grandes problemas porque cuando no somos capaces de analizar lo que está sucediendo en una realidad tan trágica como la que estamos viviendo, a veces no entendemos lo que sucede. Y en estos momentos, Alfredo, pues todo el mundo, yo digo que cuando hay grandes problemas, ahorita estamos viendo un problema económico muy serio, un despojo de todos los recursos naturales, inclusive despojo de nuestros fondos públicos a nivel nacional, estatal y municipal, despojo de la parte cultural. En este país hay un rompimiento de toda la estructura educativa y también, por supuesto, una gran crisis no solamente de identidad, sino una crisis de confianza en el propio gobierno. Y cada vez que estamos en una situación de esta naturaleza, se inventan conflictos y problemas y escándalos. Ahora, el escándalo que estamos viviendo, bueno, primero fue la llegada de Trump, la salida del Virrey Viregaray, ahora ya las declaraciones fuertes, utópicas, absurdas del presidente en una loquera, que dice que él nos despierta para joder a México. No, pero el caso es que nos joden. Yo no sé si se despierta con ese ánimo, pero el resultado final es que nos joden, o nos ha jodido. Y esa es la única realidad, es la que vemos todos los mexicanos. Y yo digo que al final de cada sexenio, los presidentes van enloquecitos. Díaz Ordaz comenzó bien su sexenio, con una postura inclusive nacionalista fuerte, con un vigor importante, y terminó haciendo las masacres del 68. Echeverría comienza con las masacres del 71 y termina con la masacre terrible para todo el país, en donde se trata de convertir en el dirigente del tercer mundo y de la ONU y pendejadas de este tipo, y lleva al país a una quiebra. López Portillo inicia con un gran vigor, tanto físico como intelectual, que por supuesto lo va perdiendo a través de sus noviazgos dentro de la presidencia, optar, utilizar el poder para manifestar esa relación de macho-hembra, y termina llorando su desgracia en una cumbre de la colina del perro. Carlos Salinas, digo Miguel de la Madrid, pues a la mitad de sus sexenios se comienza a desbaratar ante los temblores y ante una falta de conocimiento, porque el señor, pues bueno, formado en Estados Unidos apenas conocía, a pesar de que era un hombre que venía de una cultura del esfuerzo, vamos a llamarle así, de origen humilde, porque había perdido su padre muy jovencito, y no puede con el paquete del país, y lo deja a Carlos Salinas de Gortari, un hombre con un nivel intelectual muy brillante, que es el que opera ya la transición para romper el nacionalismo, comenzar a hacer la penetración abierta de todo el ejercicio económico, político y cultural de los norteamericanos, vi el tratado de libre comercio, y bueno, su final es también trágico, porque le comienzan a matar desde el cardenal Posazo, campo, que fíjate qué significado tiene por romper, matar a un representante tan importante de la iglesia. A un príncipe de la iglesia. Príncipe de la iglesia, y después, bueno, a su candidato, a Luis Donato Canacio, a Donato Colosio, no era su hijo, pero bueno. ¿Su hijo político? No, yo creo que no, yo pienso que ahí hay otras cosas, y después a su cuñado, y encarcelan a su hermano, y aparece y aflora abiertamente la corrupción. Y llega Cedillo, y la tragedia es peor, porque ST comienza a rescatar bancos y banqueros, nos endeuda a todo el país, nos deja una crisis de carácter económica trascendental por muchos años, que todavía no se resuelve, a través del roba pro, y deja el poder en una transición pactada, porque ni siquiera hubo un proceso real de ganancia para el poder, se lo deja al gerente de la Coca-Cola, que no era un político, sino que era un gerente, que ya viene a aplicar todos los programas directos, y llega Felipe Calderón, el borrachín, ya hacer la guerra, es decir, utilizar el pretexto de la guerra contra el narcotráfico, para utilizar la fuerza pública para eliminar a cualquier opositor, pero fundamentalmente para imponer un clima de terror y horror en todo el país que estamos viviendo, con consecuencias terribles. Y, bueno, llega nuestro presidente actual, y como ya parecía que no había nada, pues sí, todavía había PMs y compañía de luz, etc., y remata todo, ¿no? Y ya hace una reforma económica fiscal, hace una reforma laboral, hace una reforma energética, hace una reforma educativa, todas las reformas estas, que están encaminadas a destruir nuestra base cultural y nuestra base de desarrollo. Esto ha sido a nivel nacional, y yo quisiera que terminamos este proceso a nivel nacional, para que termináramos también con el inicio de la vida y la muerte de un sexenio en Oaxaca. Pero vamos a terminar con eso. Un hilo conductor, denominador común, correa de transmisión, entre los políticos y los gobernantes, es su anormalidad humana. Esta es la importancia del trabajo de inteligencia, no simple investigación. Salvo honrosas excepciones cada vez menores, todos tienen un pasado familiar del que arrepentirse. El problema es que el pueblo no lo sabe, y las élites del poder que lo saben, lo utilizan para chantajearlos, para presionarlos, para condicionarlos. Abuela Pájaro, don Gustavo de Azordaz, un hombre al que admiro y respeto, porque tuvo los tamaños para asumir su responsabilidad histórica. Era un renegado oaxaqueño. No debes, no puedes renegar de tu origen. Es negarte a ti mismo. ¿Qué es lo que está pasando en el país? Con toda esta bola de traidores, no de ahora, hermano, a los que tú y yo hemos conocido y tratado. Desde Santana. Desde Santana. ¿No? O antes. Mucho antes, ¿no? Bien. Un detalle. Psicoemocional. Cuando traes traumas tan grandes como esos, no vas a actuar bien. Vas a fallar, porque no te mueve el espíritu de servicio, porque no te mueve la búsqueda del bien de la sociedad, sino el resentimiento, sino el resentimiento, el odio, la sed de venganza. Después de él, Luis Echeverría, no me dejarás mentir, agente de la CIA, presentándose como hombre de izquierda, como socialista, como populista, con la clave, con la clave dentro de la CIA del ITEMPO II. Vicio de origen. Los abogados llamamos a esto vicios de la voluntad. El siguiente, López Portillo, con un gran problema de codependencia maternal, con mamitis, no podía vivir sin la presencia física, en una relación hasta patológica, con doña Cuquita. El siguiente, tocado por la diversidad sexual, respetada, respetable, sin homofobia, pero con problemas emocionales, de falta de identidad en la personalidad. No salió de cosas. No, ni tenía por qué negarlo. Cada quien hace con su cúculo lo que quiere. El problema es que esa actitud e inestabilidad emocional tiene graves consecuencias en la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque eso permitió que un jovencito, que le robó el corazón, como Emilio Gamboa, se convirtiera en el más poderoso secretario particular de los presidentes contemporáneos. y hoy siga siendo uno de los actores principales en la política nacional, vinculado a la pederastía, vinculado a todos estos crímenes terribles en México, la corrupción. El siguiente presidente, otro malagradecido, renegado, pero además, asesino. Él y su hermano mataron a la sirvienta y el siguiente, que nunca debió ser presidente de la república. Los vicios de origen han destruido a este país. Y llegamos a Fox, en el que con todo respeto y cuadrándome, las Fuerzas Armadas Nacionales no debieron haber permitido que fuera presidente de la república. Porque si alguien tenía la información confidencial de que estaba enfermo, eran las Fuerzas Armadas. El síndrome de Keilfellner le llevó a hacer las estupideces que hizo. Manifestado en el gigantismo físico y en el enanismo genital. Bueno, ahí vemos, viendo las grandes tragedias de este país. Así es. Ligada a los hombres y ligada a una mentalidad de entreguismo y de rompimiento cultural. Pero, después de este corte, vamos a entrar a Oaxaca. Es decir, día de muertos o día de vida en Oaxaca. Esa es y esto es punto final.